Hola como están soy Oso en este momento estoy viviendo en una nueva casa con Racha y Panda, somos los únicos sobrevivientes de la masacre que hizo Macha, no puedo creer que Macha en medio de su locura hiciera estos asesinatos, te contaré lo que paso para que me entiendas mejor. Era un día normal como cualquier otro día, yo estaba sentado viendo mi programa favorito en la televisión, cuando alguien me llama por el teléfono, yo contesté y era Macha, ella me dijo Hola Oso como estás quieres venir a mi casa, yo le dije y para que quieres que vaya a tu casa, ella me respondió Es que tengo algo que mostrarte Yo le dije bueno está bien espérame que ya voy para allá, en unos minutos estoy en tu casa, y luego colgué la llamada, luego abrí la puerta, cerré, y me fui a la casa de Macha. Llegué a la casa de Macha y yo le toqué la puerta Pero me pareció muy extraño porque la puerta estaba medio abierta, yo un poco preocupado y a la vez asustado entré a la casa de Macha con mucho cuidado, y sin hacer ruido y vi que todo estaba muy oscuro Yo dije hola Macha estás ahí, Macha me escuchas, ya me estaba preocupando más porque no me respondía, hasta que escuche un grito Venía del lático, yo entré al lático y vi algo que me dejó sin aliento y me empecé a angustiar porque era Racha que estaba amarrada en una silla, y al lado de ella estaba Panda amarrado del mismo estado que estaba Racha Yo iba a desatarlos pero me di cuenta que necesito algo filoso para cortar las cuerdas y desatarlos, así que me puse a buscar hasta que vi una navaja filosa, la agarré y muy rápido desate a Racha y a Panda Hasta que ellos se despertaron y me dijeron que fue lo que pasó, yo les dije luego les cuento vámonos de aquí porque estamos corriendo mucho peligro Ellos estuvieron de acuerdo y me hicieron caso, estábamos a punto de salir pero en eso escuchamos una voz misteriosa que nos dijo Ustedes no saldrán de aquí Yo muy rápido reconocí esa voz, nos volteamos a ver y no lo podíamos creer porque era Racha que estaba manchada de sangre y tenía un machete en la mano y una mirada diabólica Y en su otra mano tenía las cabezas del cerdo, la cabra y el perro, pero estos no tenían ojos y sus bocas estaban cortadas Nosotros nos asustamos y yo le dije Macha que te pasa te has vuelto loca, porque hiciste eso, ella con cara satánica me dijo Hago esto porque estoy cansada de que todos me maltraten como si yo fuera una esclava, además todos tienen que merecer esto por maltratarme Pero ustedes si me ayudaron a ser amable y ser muy feliz, por lo tanto ustedes tendrán una muerte sin dolor En eso Macha nos empezó a acercarnos con el machete, nosotros muy asustados lentamente salimos de la casa y vimos a el oso musculoso Y el al vernos muy asustados nos dijo ¿Qué les pasa chicos porque tienen esas caras de preocupación? Nosotros le contamos todo, cuando de repente salen balas de una Magnum Y le dio a el oso musculoso el grita del dolor Y cayó al piso muerto en medio de un charco de sangre, teníamos mucho temor cuando vimos por atrás de nosotros y era Macha que nos miraba con una sonrisa muy diabólica En esos momentos se nos congeló la sangre y teníamos mucha desesperación y todos salimos corriendo hasta llegar a mi casa Luego cerramos las puertas y ventanas con seguros para que Macha no pueda entrar Panda nos dijo tenemos que buscar algo para defendernos y acabar con esta loca desquiciada de una vez por todas Yo les dije tengo algo en mi cobertizo para acabar con Macha Ellos me dijeron y que es lo que tienes en el cobertizo Yo les dije voy a ir para sacar lo que tengo que yo sé que esto la detendrá Y que nos miraba con una cara de terror y ellos me dijeron está bien confiamos en usted Así que yo me fui a mi cobertizo y saqué mi escopeta lo cual era una Remington 870 Así que yo salí de mi cobertizo y muy rápido les mostré lo que tenía Ellos se sorprendieron al ver que tenía una escopeta Panda me dijo estás seguro que con esa escopeta podrás matar a Macha Yo le dije a Macha y a muchos más Pero Racha estaba muy triste ya que Macha era su prima y no quiere verla muerta Yo le dije ya no estés triste Racha Ya sé que ella es tu prima pero ya no es la misma de antes Porque se ha vuelto loca y asesina Además yo también estoy triste por mi amiga Pero tenemos que seguir adelante para terminar con esta pesadilla Ya que Macha nos están atormentando y nos quiere matar Ella me dijo Está bien y no voy a llorar porque soy muy fuerte pero me da mucha tristeza Cuando de repente alguien rompe la puerta con un machete Nosotros nos alejamos de la puerta y cuando terminó de romperla vimos que era Macha Y que nos miraba con una cara de terror y estaba como endemoniada y empezó a reírse Yo saqué mucha valentía y aliste mi escopeta y le dispare en el brazo izquierdo Pero ella la esquiva y dijo Qué mala puntería tienes Prepárense para morir mediocres estúpidos Nosotros muy asustados corrimos a mi habitación y salimos por una ventana y corrimos Yo volteé a mirar y quedé muy sorprendido de ver como Macha le prendía fuego a mi casa Se me vinieron las lágrimas y dije Perdí mi casa que con tanto sufrimiento la construí Todo por culpa de esta endemoniada mujer Luego seguí corriendo Llegamos a una cabaña abandonada así que nosotros entramos a la cabaña Pero cuando entramos vimos algo muy espantoso y horrible Eran el conejo, la harilla, la osa, el tigre, el pinguino y los lobos que están muertos Tenían muchas cortadas en sus cuerpos y les habían cortado sus cuellos Nosotros nos asustamos y de la angustia yo empecé a llorar Estaba muy desconsolado por mi amada osa, mi amigo el tigre y el pinguino Ellos no se merecían una muerte así Racha y Panda me consolaron cuando se escuchan balas Nos fuimos a ver y vimos que eran muchas personas muertas Tenían muchas balas de una magnum en sus cuerpos Nos asustamos cuando sale Macha con dos granadas Y nos dijo Ya los encontré ahora si es hora que mueran En eso llegan cuatro policías armados hasta los dientes y le dispararon a Macha a quemarropa Pero ella las esquiva y de rabia les tira las dos granadas hacia los cuatro policías Y ellos caen muertos En eso Panda agarra una piedra y le tira a Macha en la cabeza Luego raza la garra de los brazos Y yo con mi escopeta antes de disparar le dije Adiós Macha espero que en el otro lado te arrepientas de lo que hiciste Y le dispare en la cabeza Y ella muere Y yo dije Ya toda esta pesadilla se terminó Pero ella las esquiva y de rabia les tira las dos granadas hacia los cuatro policías Y ellos caen muertos En eso Panda agarra una piedra y le tira a Macha en la cabeza Luego raza la garra de los brazos Y yo con mi escopeta antes de disparar le dije Adiós Macha espero Que en el otro lado te arrepientas de lo que hiciste Y le dispare en la cabeza Y ella muere Y yo dije Ya toda esta pesadilla se terminó Y así fue como sucedió Toda esta triste historia Ahora vivo en una nueva casa con Racha y Panda Estamos con unos psicólogos Que nos están ayudando a recuperarnos Ya hemos quedado con muchos traumas Afortunadamente estamos muy recuperados Espero que todos en donde estén sean felices En especial Macha Que aún no entiendo por qué hizo todas las masacres Y tampoco entiendo por qué decía que la maltrataban Espero que podamos seguir adelante Bueno no les quiero quitar más tiempo Chao gracias 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 Gracias.